La gente está con nosotros, Dios está con nosotros Y no hay quien pueda contra eso Cuando Dios y la gente están con nosotros O cuando Dios y la gente están con alguien Eso es algo imparable Nadie nos entiende En el propósito de lograr El triunfo en las próximas elecciones El 16 de febrero El 16 F Tempranito, por Teto Y por uno de los elegidores No son Lani, Carmen Luisa Un video, una foto Ah bueno, el video Se está grabando un video también Ahí va Lucas José de Chan Apoyando este proyecto Morao también Hiciendo un placer Esto es algo Esto es algo apoteósico Y esta candidatura No la detiene nadie ¿Qué Barranca dijo a quien quiere como alcalde? A Lúmbra ¿A quién? A Lúmbra Vinieron a un apoyo Y se fueron Aquí no hay gente Barranca Pero Cuando un pueblo está decidido Cuando se Barranca O la gente de aquí es suficiente A Luz A Lúmbra A Lúmbra A Luz A Luz A Luz A Luz multist A Luz ines шие Y